Es una partida que debería ganarle a Viscos, realmente no siento que Apokings pueda ganarle ni siquiera un juego Pero vamos a ver si de repente se hacen el milagrito y les ganan, ¿no? Alguna partidita El draft de Viscos me agrada más de lo que me agrada el draft de Apokings, honestamente Uy, no, Duña, se lleve el Fibro de Stinger, me lo perdí, mano Espera, Seren puede morir abajo, Seren muere, Seren muere Muy bien jugado por parte de Whisper, metiendo la lanza hacia la torre Cuidado que le va a caer un stun, ¿ah? Uy, Yara, weón, ¿y ese gang? No, retrocede Sea Smile, parece que igual Sea Smile va a morir, weón Oye, este gang, bien raro, ¿no? Oh, ese gang es bien raro, ¿no, causa? ¿Has visto? Pero mira, pero fue muy bueno porque mataron a la Ligna y forzaron a los dos supports a tepear en medio Cuidado, Stinger, lo van a matar, le cae el aguazo El Tuscar viene con la tercera, lo van a matar a Stinger, Stinger muere, Stinger muere Wow, falló el Splash Mini, pero igual Perdí ese tiro, va a retrocederlo ¿Cómo lo mataron a Benny, ah? No entiendo Le empiezan a hacer daño a Benny Y Benny termina muriendo a mano de Whisper, ah? Benny tiene que comprarse el Reindrop, ah? No sé qué chucha hace sin Reindrop contra un Mars, pejuegón A ver Tenemos el barco, ah Uy, el barco es usado Si es mal, se para con el... A ver Vamos a ver si mete ahí su tercera Métale su tercera ahí Si es mal, que puede llegar a morir Si es mal, se muere a manos del Kunka Qué buen gang El Tuscar termina muriendo Si es mal, lo mata Pero no gana la experiencia Bueno Iniciación a Benny A Benny lo van a matar otra vez, ah? Lo matan a Benny Y lo matan a manos de Whisper Y usando la arena Duña que se lleva el kill en Gojira En la parte de top Vamos a ver cómo se ha llevado ese kill Le cae el barco Mini llega Lo van a matar al Shaker El Shaker muere a manos de Duña Ok Cuatro asistencias, pejuegón Ni un kill En un Kunka Salado, ah? Con razón, está tan cagado en Edward Lo va... Va al Shaker Lo mata acá Duña y el Tuscar Están haciendo destrozos Va a ser una build Como si fuera un pele, no? Ya lo hemos visto antes Que saca su Yasha Saca su Manta Su Diffus Y su Tarrasque, no? Y luego empieza a pelear Le van a caer por detrás Duña, estás muerto Duña Y Duña muere a manos de Stinger A ver Ok Iniciación a Mini Llega Gojira Le mete ulti Igual llega el barco Ah, el barco va a hacer aguantar a la gente Cuidado con el Ice Blast Gojira que va a morir Se muere la Lina Se va a morir Gojira Gojira se muere con el Splash Mini se lleva un importantísimo kill Y tres kills Wow, mano Apu Kings Uy, Whisper Que falla la lanza Ah La mierda No, todavía no tiene su K en sangre Ah no, ya lo tiene, huevón Minuto 12 Oh, está mucha pausa de P, huevón Puta, es un smoke muy cantado, mano Esta hueá es muy obvio Mira cuánto tiempo tienes para pensar De que te van a banquear Mira, tienes un cuerpo, ah Ya, back nomás Bye, bye Goodbye, my friend Era obvio que te iban a banquear, Papu Bueno, llega la DP Van a matar al Ancien El Ancien y el Shaker se mueren Igual cometieron su misión Y su misión era matar al Spectre A toda costa No importa si ellos morían Increíble F.A.R.R. de parte de Héctor Ya va a tener su Defusal Luego se defusa su Tarrasque Y todo eso lo tendrá para el minuto 18 Más o menos, ¿no? Si para el minuto 14 ya tiene Manta Defusal A ver, van a matar al Shaker Ahí, el Tuscar con la DP Lo llegan a matar Ah, su Benny se la ha comido Doblada esta partida, huevón Porque es el día del plato ¡No van a matar a Whisper! ¡Oh, Dios mío! La gente está carriando, huevón Al carry Cada uno que tiene que cantar Lo agarran a O'Hira Lo pueden matar a O'Hira Está muerto ¡El día del plato! ¡No! ¡Es Kofield! Es que la DP Están carriando su carry, huevón No es un polo de pedidos ya Sí, dice una P, viejo Pero no es de pedidos ya, concha su madre A ver, lo van a matar a Whisper Whisper muere a manos de Mini ¡Oye, huevón! Demasiado Mira, hasta a Clarity le dan A ver Es modo de parte de Viscos Para matar al Toothcar Bueno Kill para Whisper Doña que va a tener Ah, Doña está estupe farmeado O sea, ¿cuándo has visto una DP con tanto farm, brother? Está tontamente farmeado No tiene sentido Que tenga tanto farm Ah, se les están complicando las cosas a Viscos ¿Ah? Cuidado Qué gozo, ¿ah? Uy, la Spectre Ya, apaga este pato Ya, apaga con tu c... Más Apaga con tu c... Más, huevón Ya, sin carry no se puede ganar, huevón 17-10 Viscos está con 3k ganando, huevón ¿Cómo es esa hueá posible? ¿Pero quién va a sacar BKB en el otro lado? ¿Mini? Ah, hay dos BKBs, pez, huevón Mini tiene BKB Y Duña también tiene BKB Está bien Cuidado con Whisper, ah Le meten X a... Whisper tiene BKB ¿Qué querrás hacer Whisper? A ver, no Lo amarran al Tuscar El Tuscar está muerto Le meten X a Héctor Pero por las huevas, mano No lo vas a matar Ahora te vas a morir tú Se van Aquí muere Lance in Apparition Cada uno que está solo acá Gojira que va a entrar Pero no tiene Echo Slam Héctor Héctor tiene TP Pero no, Héctor se muere La EP lo va a matar La EP va a matar a Héctor Muere a manos de Benny Benny lo mata Eso es muy bueno Wow Una pelea muy favorable para Pukins En la parte de top Van a matar a... Ya está muerto Kunkka You're fucking dead You're dead Apparition Quiere jugar alrededor de Roshan ¿No? Barcazo En la lina Mini tiene que correr Ah, le cae el Stump Ahí este... Va a tepear Parece que puede llegar a morir Mini, Mini El daño El daño Uy, creo que Mini se muere A ver Ahora supongo que se va a ser MKB No va a ser Shadow Blade Sino MKB Cuidado con la DP La DP que no tenía a MKB Lo mataron ahí en la arena MKB es usado en Whisper Whisper que usa su... Su Refresher Y lo agarran al Spectre Y este otro ya se acabó Mano Ya apagó... Chúpala Muy buena ejecución Por parte de Viscos Por poco Van a Pukins La tuvieron como para ganar la causa No te voy a negar que En ciertas ocasiones Dije que va a ganar A Pukins Pero sabes una cosa No se puede ganar un Dota sin carry Pejón No vas a ganar un Dota sin carry Pejón Mira, compara Mira Compara Mira, compara esto Con esto Pejón Es mucho network Wejón Ahorita Héctor Tiene más Que el doble Que el Farb de Benny Wejón Tiene más que el doble Ahorita mismo ¿Te das cuenta? Hay mucha diferencia Básicamente Héctor Necesita quedarse AFK Media hora Media hora AFK Desde este punto Para que el Espectre Puede igualar su farm ¿Qué tal estuvo esa? Tiene que quedarse AFK media hora Para que el Espectre Puede igualar su farm Bueno, parece Uy, mira No tiran GG Este otro Es más GG Que la mierda Pero no tiran GG Esta huevada Es espíritu de pelea Concha su madre Compañerismo Mierda Saben que es un VO3 Saben que pueden voltearla Saben que pueden voltearla Y GG Escantado Por parte de Apu Kings Y este es 1-0 Para Viscos Turbazo No, turbazo No ha sido 1-32 Persona Ha sido muy Un buen jugador Por parte de Viscos Necesita Benny necesitaba Que Héctor Se desconecte Media hora Para poder igualar Su farm Es como que Mira, Héctor Se podía quedar FK 10, 15, 20 minutos Como la hueva Si el Espectre No iba a igualar su farm De nada Me Que